Habitantes de Coatzacoalcos, Veracruz, se encuentran inconformes debido al servicio que ofrece el Registro Civil del Municipio de Acayucan, Veracruz. Ciudadana del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, manifiesta su inconformidad hacia las oficinas del Registro Civil del Municipio de Acayucan, Veracruz. Quien comenta no fue atendida de forma inmediata al hacer un trámite de un acta de defunción, el cual anduvo por varios días pidiendo este papel león. No tienen lo suficientes, o sea, ¿qué pasa? Porque nosotros perdemos mucho tiempo, ¿por qué no tienen sus herramientas, sus papeles, todo en orden, en forma, para que la gente no pierda tiempo? Te vuelvo a repetir, yo vengo a sacar una hoja certificada del acta de defunción. Ante esta situación, el encargado del Registro Civil de esta ciudad aclara esta molestia de esta ciudadana y explica el porqué del retraso. Sí, mira, ahorita en realidad tenemos una carga de trabajo extra, están las inscripciones de todas las universidades, de las preparatorias, de los kinderes, de las primarias, y estamos teniendo una afluencia de servicio muy alta. Últimas semanas que hemos tenido ha sido un poco de carga de trabajo, pero en realidad el procedimiento sigue siendo el mismo. Para TVS Noticias, TVSureste.com, Elizabeth Martínez.